¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Samara! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el Estado Falcón! ¡Que viva la Revolución Bolivariana! Hermanos y hermanas, buenas tardes a todos y a todos en este sol hermoso. Como el pueblo falconiano, como la mujer falconiana, como el estudiante falconiano, como la estudiante falconiana. Vamos a mandarle un saludo desde aquí al hermano presidente Nicolás Maduro. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Qué bueno esta actividad! ¡Que viva en este sol radiante del Estado Falcón! ¡Saludos al pueblo falconiano! ¿Dónde están las mujeres de Falcón? ¡Que no las veo! ¡Más o menos! ¿Dónde están los hombres de Falcón? Llegamos a Falcón para ganar a los hombres, pues. ¿Dónde está la juventud de Falcón? Ganaron los hombres, ya esa repetidiera. Esos son los escuálidos que piden reconteo a cada rato. ¡Dónde están las mujeres de Falcón! ¡Compadre, esa bandera está para ahí, eh! La bandera esta está para la cámara, por favor. Gracias. Échela para acá, para un ladito, eh. ¡Ajá, esta que baja esta pancarta de Santa Elena! La gente quiere ver los que están atrás. Misión Sucre, bájela de Alianza para el Cambio también. ¡Ajá, Mercal, que está por ahí! ¡Por favor, un aplauso a los que bajaron la bandera! ¡Hermanos y hermanas! Hermanos y hermanas, hoy Venezuela toda agredida, agredida por el imperio que se hace llamar el más poderoso del mundo. El imperialismo norteamericano, con sus secuaces, con sus compinches, con sus aliados de bandas, de ladrones del mundo, hoy intenta tomar por asalto la tierra de Bolívar, la tierra de Zamora, de José Facamejo, de José Leonardo Chirino, de Chávez, de Sucre. ¡Que no va a ser la ciudad, que no va a ser la ciudad, que no va a ser la ciudad. ¡No, Bolívar! ¡No, Bolívar! ¡No, Bolívar! Con Alí Primera, con Alí Primera, escuchábamos las primeras canciones que hablaban del gran sueño bolivariano, de aquel sueño bolivariano de libertad, de un sueño bolivariano antiimperialista. Y hoy, aquí en Falcón, esta caminata con el pueblo, con el calor del pueblo, el cariño del pueblo, el compromiso del pueblo, la conciencia del pueblo, no hace otra cosa que indicarnos que vamos en el camino correcto, el camino de la revolución bolivariana. ¡No hay otro camino! Y hoy, más que nunca, más que nunca, tenemos una gran estructura cívico-militar para acompañar la defensa de la patria. A nuestros hermanos de la Fuerza Armada, y este es el batallón Girardot, comandante Querales, Felipe Querales, los compañeros de la Guardia del Pueblo, presenten. ¿No se oye? No se oye, no se oye. ¿Y este se oye? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Se oye por allá? Dijera Rosales, se oye borroso. Hoy, más que nunca, en perfecta unión cívico-militar, nuestra Fuerza Armada, hoy hemos visto, por ejemplo, y ayer y antes de ayer, al hermano presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañar a nuestros soldados y soldadas en su entrenamiento, visitándolos, hablando con ellos, transmitiéndoles el agradecimiento de todo un pueblo. El agradecimiento de todo un pueblo por tanta firmeza y tanta fortaleza. Y esa Fuerza Armada debe saber que cuenta con un pueblo, porque nosotros ha surgido desde lo profundo de los cuarteles una consigna, que no es solo para los cuarteles, sino que tiene que ser para toda Venezuela. ¡Traidores! ¡Nunca! ¡Leales! ¡Siempre! ¡Traidores! ¡Nunca! ¡Leales! ¡Siempre! Traidores nunca, leales, siempre. Leales a la patria, leales al legado del comandante Chávez, de nuestro libertador Simón Bolívar. ¡Jamás traidores a la patria! Uno observa desde los sectores de la derecha cómo reciben de forma descarada, sin ningún tipo de vergüenza, las instrucciones que le da el imperialismo. Las instrucciones que directamente se los llevan allá a Washington a los Vendepatria y lo sientan y les leen la cartilla porque el jefe del imperio dijo hace tres semanas país que quiera mi ayuda tendrá que pagarla. Estados Unidos no apoyará a nadie si no paga la factura. ¿Cómo van a pagar a esta gente la factura del imperialismo? Exponiendo la vida del pueblo, exponiendo la vida de los jóvenes, el futuro de la patria, porque ellos saben perfectamente que no nos van a ganar elecciones. fueron a la OEA y salieron cuereados. Fueron a la ONU y llevaron palo. Y ahora quieren usar la fuerza. Yo les digo a los sectores de la derecha, yo les digo a los sectores de la derecha, si esa derecha cree que puede decir vamos a asesinar a los chavistas, que los chavistas nos vamos a quedar con los brazos cruzados, están muy equivocados. Si ellos lo intentan deben sentir la fuerza del puño del poder popular estrellándose contra su cara para demostrarles que aquí no se rinde nadie, para demostrarles que aquí hay un pueblo dispuesto a defender la patria. Estos señores de la derecha son tan sinvergüenzas que Estados Unidos nos roban más de 20 mil millones de dólares y nos va y ellos aceptan 20 millones para ayuda humanitaria. ¿Y dónde está el resto? ¿Quién se lo embolsilla? ¿Quién se lo roba? El imperialismo y sus secuaces. El oro de Inglaterra se lo roba se lo roban los ingleses el gobierno inglés pero creen que con eso nos van a rendir. Aquí Bolívar se fue solo con unos soldados a pie en burro sin conocer absolutamente nada del clima de las montañas y de los andes latinoamericanos y se fueron y llegaron hasta Pichincha y más allá con la sola moral de un pueblo. Debería deberían los jefes del imperio saber que nosotros no nos vamos a rendir. Y desde aquí desde Falcón lo digo como lo hemos venido diciendo en otros sitios todos aquellos que hoy están llamando a la intervención militar en Venezuela sean venezolanos o no serán tratados como enemigos en la tierra de Bolívar y de Chávez que asuman su responsabilidad nosotros asumiremos la nuestra quien llama hoy a bombardear el suelo patrio no merece ser venezolano no merece ser considerado venezolano quien hoy llama a que vengan fuerzas militares desde otros lugares no merece llamarse venezolano y les voy a dar un mensaje adicional a los señores de la Unión Europea que creen que Venezuela es una colonia y nos dieron escuchen bien ocho días para llamar a elecciones y el plazo se vence el sábado que miedo que terrible miedo que va a pasar como va a pasar si Nicolás Maduro no llama a elecciones el sábado va a intervenir va a intervenir la Unión Europea en un ataque contra Venezuela porque yo le voy a decir a los hijos que aquí hay muchos a los hijos de los italianos que viven aquí en Venezuela los nietos de los italianos que por ser hijos de italianos o de españoles o de portugueses son también europeos cuando la actitud los gobiernos de la Unión Europea asumen esa actitud no le importa la vida de usted ciudadano italiano ciudadano español ciudadano portugués ciudadano inglés alemán que viva en Venezuela no, no los que están agresivos son los europeos no confundamos no confundamos no confundamos quien está pidiendo la intervención de Venezuela es la Unión Europea no le importa la vida de sus nacionales aquí en tierra venezolana porque no hay bomba solo mata chavistas o solo mata venezolanos no existe esa bomba no existe no existen balas esta bala solo es para un venezolano cuando vea un hijo de un italiano lo esquiva no, eso no existe sus gobiernos hoy no respetan su vida el gobierno venezolano de Nicolás Maduro quiere proteger la vida de todos los que viven aquí en Venezuela la única manera de proteger la vida es organizándonos porque de llegar aquí a gobernar este país la derecha preparémonos para una persecución sin límite para asesinatos en masa de venezolanos y venezolanas para la destrucción de una patria por eso nosotros hoy estamos en la calle en paz pero preparados para defender la patria donde tengamos que defenderla cuando la derecha quiera nosotros queremos ahora esos que andan reuniéndose con sus jefes imperiales que uno los ve sentaditos yes sir yes sir yes sir jalándole bola a los gringos los quisiera ver poniendo un pie aquí en Venezuela quisiéramos ver a Julio Borges poniendo un pie aquí en Venezuela o a Carlos Vecchio poniendo un pie aquí en Venezuela que vengan ellos a dirigir los ataques contra Venezuela que aquí los esperaremos aquí estaremos los hijos de Bolívar las hijas de Bolívar estaremos esperándolos para defender nuestra patria a los hermanos de la fuerza armada mi cariño mi respeto mi admiración por siempre como soldado de esta patria hoy clama a la derecha porque surjan de los cuarteles los pinochet que ellos quieren clama a la derecha porque surjan de los cuarteles los traidores en los cuarteles ya no hay traidores se han ido se fueron para allá para Plaza Altamira y donde están esos que se fueron para Plaza Altamira en el olvido absoluto después de haber llamado a nuestros soldados a nuestras soldadas asesinos de haber quemado un teniente de la guardia en el estado Lara quemado vivo de haber utilizado francotiradores para asesinar a nuestros soldados y a nuestras soldadas y a nuestro pueblo ahora quieren ir a los cuarteles le lanzaron hasta excremento a nuestros soldados y a nuestras soldadas hoy quieren que nuestros soldados y nuestras soldadas les hagan el trabajo a ellos los soldados y soldadas de esta patria están cargados de honor de amor por la patria de respeto a la constitución y reconocimiento al comandante en jefe Nicolás Maduro se acercaron ustedes lo vieron hace cuando fue hace dos días el cifrinaje y llegaron a los cuarteles buenas tardes como están me llamo Albert hello vengo vengo a salvarte o sea te perdono porque no te dejaste quemar o sea te perdono porque bueno tú sabes quisimos dispararte y no te pegamos te perdono hay que tener poca vergüenza para hoy ir a tocarle la puerta a nuestros soldados quienes no tienen palabra este que está aquí hicimos un gran esfuerzo tragamos entero para ir a reunirnos con uno de estos con el autoproclamado porque él pidió una reunión y fuimos en nombre de la paz nosotros hacemos lo que sea en nombre de la paz fuimos a reunirnos es un desprecio absoluto por el pueblo ellos ahora están llamando a elecciones elecciones quieren elecciones que cosa porque no participaron el 20 de mayo aquí la única elección que está pendiente escuchen escuálidos no los agarre por sorpresa la única elección que está pendiente son las elecciones de la asamblea nacional porque es el único poder que hasta ahora no se ha sido ratificado por la asamblea nacional constituyente y nosotros que debemos hacer ganar en todas las batallas que tengamos si la batalla es electoral les ganamos en las elecciones si la batalla es en las calles vamos para las calles pues aquí estamos nosotros hoy en la mañana mire de descarados sinvergüenzas que son hoy en la mañana el emperador el que se hace llamar emperador mandó un twitter convocando las protestas en Venezuela porque nadie les parabola no tienen liderazgo tienen 20 años de fracaso en fracaso y le vendrán 2000 años más de fracaso y fracaso y la revolución bolivariana de victoria en victoria ustedes saben que Estados Unidos decidió designar un presidente en Venezuela ellos decidieron los gringos eso no está en ninguna constitución en esta no está en esta constitución no está saben ellos que en el marco de esta constitución jamás podrían hacer lo que están haciendo jamás podrían hacer lo que están haciendo por eso van allá a entregarle el alma al diablo que es el imperialismo y a decirles y yo les voy a a recomendar a los señores del imperio revisen cuantas órdenes le han cumplido ellos en 20 años de manera eficiente ni una y ustedes siguen confiando en ellos aquí en Falcón como en toda Venezuela movilizaciones por todos lados el pueblo en la calle demostrando que no estamos de acuerdo con imposiciones de ningún imperio de ninguna unión europea ni de ningún país del mundo sobre la patria bolivariana ahora le pregunto yo a Falcón y a su pueblo ellos dicen primero dijeron que era el 5 de enero ¿verdad? 5 de enero después el 10 de enero después nos dieron un día más el 11 después dijeron que la cosa era el 23 la unión europea que es chévere nos dio 8 días más que se vencen el sábado ¿qué van a hacer ellos? ¿se van a ir para allá para el palacio de Miraflores? si la derecha se va para el palacio de Miraflores ¿qué va a hacer Falcón? bueno compañero gobernador compañero de las milicias compañero de las milicias compañero de la policía compañero de la fuerza armada donde tengamos que movilizarnos en defensa de la patria nos vamos a movilizar ¿para dónde se va Falcón? ¿para dónde se va Falcón? ellos lo saben van a aguantar va a aguantar esa derecha a este pueblo en la calle no lo van a aguantar van a masacrar a un pueblo si le hacen algo al pueblo entonces vamos por ellos el pueblo sabe dónde están quiénes son los socios de Estados Unidos aquí en Venezuela y si la vaina es peleando es peleando por la patria si la cosa es peleando vamos a pelear por la patria ustedes escogen escuélido lo dejamos en sus manos ojalá que escojan el camino de la paz ojalá que escojan el camino de la paz y si uno de nosotros hermanos y hermanas se los pido en nombre de Chávez y de la revolución y de nuestro pueblo y nuestros niños y niñas si uno de nosotros cae que se levanten miles con las banderas de la libertad de la independencia de la soberanía y de la patria si uno de nosotros cae que sea fuerza que sea semilla para seguir avanzando la patria hoy nos reclama unión la patria hoy nos reclama fuerza de un pueblo nos reclama independencia el día 2 de febrero el día 2 de febrero se cumplen los primeros 20 años de la revolución bolivariana de la llegada del comandante Hugo Chávez a la presidencia de la república y nosotros para calentar el brazo solo para calentar el brazo nos vamos para la avenida Bolívar allá en Caracas nos vamos para la avenida Bolívar a calentar el brazo en defensa de la patria preparándonos para nuevas batallas preparándonos para nuevas victorias Falcón Falcón la de Alí Falcón la de Alí la de José Leonardo Chirino la de José Facamejo Falcón la de las guerrillas Falcón la del pueblo guerrero las mujeres guerreras Falcón la de la patria así como nosotros hace unos cuantos años más nos organizamos para salirle al paso a quienes estaban destrozando la patria debemos estar nosotros organizados este brazalete que está aquí fue el brazalete que usamos nosotros el 4 de febrero lo hicimos pariendo con pedacitos de tela unas señoras de Catia nos ayudaban unas señoras del Valle y lo entregamos a los soldados que participaron el 4 de febrero hoy nosotros debemos levantar la bandera tricolor la bandera de la patria para que se sepa que aquí en Venezuela hay mujeres y hombres dispuestos a dar la batalla donde tengamos que darla vamos todos a la calle vamos a la batalla vamos a la victoria fusillo al hombro bayoneta calada con el morral de Chávez en la espalda cargado de sueños y esperanzas de libertad que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Zamora que viva Lí que viva Maduro que viva la independencia nacional hasta la victoria siempre camarada